La publicación, antes, durante y después del embarazo, es resultado de la investigación enfermera y su intención es resolver dudas sobre el embarazo desde la evidencia científica y desterrando también falsos mitos que siempre han rodeado a la gestación. El libro ha sido escrito por cuatro profesoras del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad Ceu Cardenal Herrera. Una de ellas es Marta Lluesma y nos explica cómo surgió la idea y cuál es el objetivo. El objetivo, el enfoque es divulgativo, es decir, es para un público general que no tiene por qué ser sanitario. Lo que pasa es que sí que es verdad que debajo de cada pregunta, de cada respuesta, están las referencias bibliográficas en las que nos hemos basado los documentos que hemos consultado por si alguien quiere ampliar información o quiere contrastarlo. De forma que si alguien tiene algún conocimiento de base, pues podría un poco profundizar. Nos dimos cuenta de que tres de nosotras ya somos madres y habíamos recibido información diferente según con quién hubiéramos hablado. Y eso nos planteaba dudas, ¿no?, de por qué una le decían una cosa, a otra le decían otra. Y entonces nos planteamos, ¿no?, buscar un poco el contraste de esa información diferente en la evidencia científica. Son 60 preguntas que las profesionales responden de manera concisa y comprensible para la población no sanitaria y siempre acompañado de las fuentes consultadas. En el libro se encuentra información como... Pues todo lo relacionado con el ejercicio físico, si se puede hacer ejercicio físico durante el embarazo, cómo prevenir las náuseas o por qué se producen las náuseas, temas relacionados con la lactancia materna, el por qué se produce o cuando hay algún problema con la lactancia materna, cómo solucionarlo. Gemma Viviá, María Inmaculada Sánchez, Isabel Martínez y Marta Lluesma hacen gala de la importancia de la divulgación científica en enfermería y representan el desarrollo de la profesión en su camino de mejorar los cuidados. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a contrastar la información y a no basarnos en lo que siempre se ha dicho, que muchas veces en enfermería hacemos las cosas porque sí, por tradición, por costumbre. Tenemos que acostumbrarnos a buscar la información en los últimos estudios. Las docentes también son un ejemplo a seguir por sus alumnos, que desde primero empiezan a desarrollar habilidades en la investigación científica. Hay que inculcarles a los alumnos la importancia y la mayoría entienden que eso va a repercutir en la calidad de los cuidados. Y entonces al final ellos ven la importancia. Vamos incrementando el nivel de dificultad y el perfeccionamiento de cómo se hace una búsqueda bibliográfica conforme van avanzando los cursos. Y ya en cuarto tienen una memoria de prácticas que consiste en analizar, en contrastar, basando en la evidencia científica, cosas que ellos observan en las prácticas que les llaman la atención que a lo mejor difieren un poco de la parte teórica que ellos han estudiado y tienen que analizar buscando en la evidencia científica si darle soporte a esas discrepancias con la teoría. Un manual que pretende desmontar falsos mitos e informaciones incorrectas en torno al embarazo desde la evidencia científica para reducir dudas e incertidumbres y empoderar a la mujer. Sus autoras recomiendan acudir siempre a la matrona de referencia y consultar todo aquello que le preocupe antes que fiarse de foros o información dudosa de Internet.